¿Has visto que los matones maten a alguna persona? Si amigos... Hola mis amigos, aquí su amigo recluso, en un nuevo video para el canal. Como pueden ver en el título, este video trata, de como vi morir a una persona en la cárcel. Antes de empezar quiero mandar un saludo a mis seguidores, que cada día me dan su apoyo en los videos que voy subiendo, y si tú quieres un saludo comenta desde qué país sigues a este jugador desde la cárcel. Ahora acompáñame a escuchar un audio que me mandó un seguidor. La parte que vos dijiste en un video que nunca te vas a cansar de decirnos que nunca hagamos algo malo, me motivaste más, me motivaste mucho. O sea, como que me tocaste en mi corazón en preocuparte en nosotros. Un saludo a mi compa, Aaron Nicolás Pérez, por esas palabras y me alegra mucho saber que mis videos los están enseñando a que ustedes no cometan los mismos errores que yo cometí, y se cuiden mucho. Ese es un verdadero hombre. Como último te invito a suscribirte y a activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos que estaré subiendo en el canal. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Bueno amigos, como lo prometido es deuda, les contaré la anécdota de cómo vi morir a un preso en la cárcel en la que estoy. Como ya sabes tienes que quedarte hasta el final para llevarte un consejo de este humilde creador de contenido. Y si eres una persona sensible, te recomiendo que pases directo al final para que escuches el consejo, ya que las palabras que diré en el video serán un poco fuertes. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Como ya muchos saben, las peleas son muy comunes en las cárceles, y es muy normal ver peleas casi todos los días entre los internos del penal. Las razones pueden ser muchas ya que, al estar encerrado mucho tiempo en un lugar, hay veces en las que despiertas de muy mal humor, y cualquier cosa te molesta y es ahí donde te enfrentas a otros presos primero insultando y después se van a los golpes. Así también otras de las razones de las peleas es, el préstamo de dinero ya que muchos presos, se prestan dinero de otros reos, y como aquí es difícil de conseguir dinero no pueden pagarlo después, y cuando los prestamistas van a cobrar y no les pagan, los golpean y los amenazan de muerte si es que no les pagan su dinero. La razón de la pelea en la que murió ese preso fue diferente, ya que un día estaba trabajando aquí en la cárcel como lo hago normalmente, aproximadamente, aproximadamente a las 10 de la mañana, empezaron a discutir dos presos a unos cuantos pasos de mi, como eso es muy normal, los chismosos empezaron a reunirse alrededor y a observar como discutían esos dos presos, al parecer se trataba de un preso que ya era antiguo aquí en la cárcel, ya que estuve preguntando a los demás, y me dijeron que ya estaba 5 años preso y que era la segunda vez que estaba en la cárcel, es decir que ya era un reincidente, y el otro tipo era un reo que recién estaba un mes en la cárcel, es decir que era un nuevito, tal parece que estos dos ya se conocían desde la calle, como es de costumbre los presos antiguos suelen molestar y extorsionar a los nuevos, el preso antiguo le pedía una cierta cantidad de dinero que no sé de cuánto era, y al parecer el nuevo no tenía ese dinero y nada y el antiguo se molestaba aún más ya que parece que tenían una bronca desde afuera y como el antiguo ya conocía todo en la cárcel trataba de aprovecharse de la situación. En esa discusión se dijeron de todos los insultos posibles y también las amenazas de que se apuñalarían era más que segura, todos los que estaban viendo decían que en cualquier momento esos dos se van a matar. Después de esa discusión solo quedó en amenazas, pero el ambiente entre esos dos presos ya era muy pesado y era más que seguro que en cualquier momento se pelearían. Y como era de esperarse a la hora de control que es a mediodía, todos los presos estaban yendo a sus pabellones respectivos para el control, de repente otra vez estos dos sujetos se volvieron a encontrar y empezaron a pelearse, tal parece que la bronca era muy grande, cuando yo vi la pelea estaban golpeándose a puño limpio, cuando de repente el preso que era nuevo sacó una punta de entremedio su pantalón y le decía que si se acercaba más lo mataría, pues el preso antiguo no le tuvo miedo y se fue a seguir peleando, lastimosamente el chico nuevo no le pesó la mano y le clavó el puñal en todo el cuello, solo hizo falta una punzadura para que el preso antiguo empezara a desangrarse, fue en menos de un segundo lo sucedido, todos los que estaban alrededor empezaron a gritar y llamar a los policías, yo mirando desde una distancia media me asusté así también como mis demás compañeros. El preso que lo apuñaló estaba de lo más tranquilo, y era de no creer porque es un joven de promedio de edad entre 18 a 20 años, y el tipo que estaba desangrándose tenía al menos 30 años. Cuando llegan los guardias lo primero que hicieron es agarrar al tipo del cuchillo y al otro lo dejaron ahí hasta que venga el doctor de la cárcel, lastimosamente si sufrese algún accidente o en ese caso una confrontación los policías no te ayudarán en nada y si es posible te dejan morir en ese instante. Cuando por fin llegó el doctor, vio al preso que estaba tirado desangrándose y apenas respirando lo primero que dijo, es que alguien le preste una colcha para sacarlo y llevarlo al hospital. Y si amigos una colcha, como escuchan en la cárcel no hay camillas para sacar a alguien que esté herido. Pues uno de los compañeros amigos del tipo que estaba en el suelo trajo una colcha y la puso a lado y entre 4 hombres trataron de levantarlo y ponerlo sobre la colcha y así para llevarlo a la salida y pueda ir al hospital. Yo no vi más nada de lo que pasó después, pero me dijeron que el tipo apenas estaba llegando a la puerta dejó de respirar y lamentablemente murió. Cuando dijeron que llegó al hospital ya nada se podía hacer. Al chico que lo mató, lo llevaron al pabellón de máxima seguridad en esta cárcel. Hasta que sea hora de su nueva audiencia ya que, si mato a una persona en la cárcel, este debe ser procesado nuevamente por un nuevo delito cometido. Mis compañeros ya acostumbrados a ver este tipo de sucesos, estaban de lo más normal como si no hubiera pasado nada, en mi caso ya es la segunda vez que veo morir a una persona, pero jamás vi morir a alguien así apuñalado en el cuello, solo veía esas cosas en las películas y verlo en vivo y directo es un sentimiento muy frío que te pasa por todo el cuerpo, tal vez muchas personas no les provoque nada a esas cosas, pero a mi si me causó un poco de temor. Ponerme a pensar que estoy en un lugar donde no sé si estaré vivo mañana, o si tal vez llegué a salir vivo de esta cárcel. Hay un dicho que dicen mucho por aquí y es, de la cárcel si no sales loco sales con los pies por delante. Un señor que ya está preso aquí casi 16 años, me dijo que esas cosas son normales ver aquí, y hay que acostumbrarse y tratar de no buscarse enemigos, ni meterse en problemas con personas que no conoca. También me dijo que en la cárcel que yo estoy ahora es mucho más tranquila que hace 10 años atrás, me dijo que antes cada semana había un muerto, y que era una de las cárceles más peligrosas que había en mi país. Que los presos que morían eran de los grupos que se arman en la cárcel, ya que, como ustedes saben en la cárcel, siempre hay alguien que quiere tener el poder de mandar y ser el más duro del penal. En estos tiempos me dijo que ahora es mucho más tranquilo, y que se puede vivir tranquilo si no te metes con nadie. Como pueden ver amigos, estar en una cárcel es uno de los puntos más bajos en los que puedes caer, tal vez seas o no culpable de lo que te acusen ya estando dentro de un recinto penitenciario, vives la vida diferente. Quien sabe hoy me saluda algún preso, que es muy peligroso y mañana ya me odia por cualquier razón, eso no lo sabré. Lo que queda ahora es tratar de llevar las cosas de la manera más tranquila posible, ya que si no hice caso a mis padres, cuando estaba afuera aquí tengo que tratar de ser una persona mejor, y cuando salga de esta cárcel sea un hombre diferente, que a pesar de las cosas que veo aquí no me deje llevar por las malas cosas que me pasan día a día. Bueno amigos esa es la historia de como vi morir a alguien en la cárcel, ya que esa pregunta me la hacen muy seguido en mis vídeos de tiktok y los shorts de youtube. Yo sé que muchas personas no me creen, pero yo estoy seguro que si algunos de mis seguidores estuvo en la cárcel o tiene a algún familiar encerrado, sabe que lo que les cuento es real ya que en la mayoría de cárceles los presos se tratan de esa manera. Si te quedaste hasta el final del vídeo déjame darte un consejo, tal vez soy un desconocido que solo está en la cárcel pero con mi más cariño y de la voz de experiencia que yo tuve, te digo a ti que estás detrás de esa pantalla no desperdicies tu vida por amigos que no valen la pena, recuerda que estás libre y sano, dedícale tiempo a tu familia o alguna persona que le tengas mucho aprecio, no esperes que te pasen cosas malas para darte cuenta de lo que tienes ahí enfrente. No seas como yo que tuve que perder ni libertad para querer hacer las cosas bien. Sin más que decir me despido mi gente hermosa, espero que tomen en cuenta las cosas que les digo, yo sé que aún son jóvenes pero hay que ser jóvenes responsables. Será hasta un próximo vídeo. Ya saben chicos obedezcan a sus padres, hagan su tarea y tomen agua, desde aquí les manda un saludo su amigo recluso, que juega free fire desde la cárcel. ¡Gracias!